Este 15 de julio en Valledupar habrá jornada para los jóvenes entre los 18 y 23 años que quieran prestar el servicio en la Fuerza Aérea Colombiana. Estamos haciendo una invitación a todos los jóvenes del Cesar y Vallenatos que estén aquí obviamente en Valledupar, que tienen entre 18 y 23 años para que presten su servicio militar con altura. En esta oportunidad queremos hacer una invitación para que los jóvenes asistan este viernes 15 de julio al archivo central aquí ubicado en Valledupar para que conozcan qué van a desarrollar como actividad en su servicio militar. Recordemos que en su Fuerza Aérea Colombiana tienen unas actividades marcadas como es el bombero aeronáutico, manejador canino, operador de medios electrónicos de seguridad, especialistas en seguridad física aeroportuaria y protección a personajes. Estas son las actividades que va a desarrollar usted joven durante su servicio militar para que tenga esa libreta de primera categoría y obviamente ese conocimiento que usted adquiere en alguna de estas habilidades va a ser certificada por su Fuerza Aérea Colombiana en su tiempo de servicio, sea 12 meses si es bachiller o 18 meses si no tiene su bachiller. De igual manera los jóvenes que prestan servicio militar por 18 meses tendrán la oportunidad de avanzar en ese campo académico, de terminar su posible bachillerato porque van a poder adelantar esto por dos grados. Entonces es una oportunidad para que vayan, nos visiten este 15 de julio nuevamente en el archivo central de Valledupar, del César, perdón, para que conozcan esta información y pues obviamente no tiene ningún costo, el que se interesa pues simplemente va a pasar a practicarse unos exámenes de valoración física, odontológica y psicológica. Bueno, digamos los requisitos para que las personas no vayan a dar tanta vuelta, los requisitos que deben de tener antes de acercarse allá, ¿cuáles son? Los requisitos muy importantes es ser un joven ciudadano colombiano que acredite la ciudadanía, o sea que tenga cédula de ciudadanía colombiana, que tenga entre 18 y 23 años, que no haya prestado servicio militar, o sea no haya definido situación militar, si usted joven ya tiene libreta de segunda o de primera categoría, ya usted ya definió su situación militar. Esta es una oportunidad para estos jóvenes que no tienen esa libreta y que quienes quieren capacitarse, conocer su fuerza aérea colombiana, que les dé la oportunidad también para que presten servicio militar. La vocación de servicio es muy importante, que usted quiera prestar servicio militar, pertenecer a esta institución, obviamente es lo más importante. Asistir obviamente el día 15 de julio al archivo central del departamento para que practique estos exámenes, conozca esta información, llevar su documento de identidad original, la cédula, que tenga entre 18 y 23 años y participar de esta actividad. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.